Bueno, a pesar de ese incendio, sonó bastante bien. Y terminamos justo a tiempo, los de primero llegarán en cualquier momento, así que deberíamos irnos a la siguiente clase, no parpadear. Y yo les dije, no sé con quién estás hablando, he pasado mucho tiempo en ese bosque con Yago Duro y con mis padres para crecer en algún drongo, llámenlo eso, Furby. ¡Santo Dios, amor, tu mano! No, 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 mucho peor que esta. ¡Pues andando! Es porque te queremos, tontito.